qué onda amigos de aquí de rubia verde andamos hoy recogiendo la la huevada pero como ven ya bajó algo la la producción no hay muchos ahorita por el calor y por lo mismo de que está haciendo calor hay que andárselos recogiendo más seguido para que no se echen a perder aquí está el giro con sus dos blue red a ver si sacamos algo bueno de esta cruza ahorita le acabo de recoger los de aquí ya tenían como unos seis nada más les dejé ese marcado como señuelo para que ven que ahí pueden poner y no se le vengan a meter aquí a la a la gira para que no pase lo de la última vez que le andaban ahí poniendo huevos y le hicieron que se levantara ahora estamos trabajando así a ver a ver si funciona en esa esa es la que está poniendo se me hace esta chaparrita ahorita creo que están cambios de pluma porque si ven su cara está un poco pálida así es también cuando están cambiando pluma y no está enfermo porque hace ratito lo agarré y está bien gorda miren la diferencia que ya está más más roja de su cara que anda poniendo también los aquí los canelos son los que tienen muchos y se mira y otra canelota ya les toca para el otro fin de semana sacar pollitos a ver si sacan ya ven que está algo caliente pero con los que saquen está bien todos modos ya tenemos un buen puño de pollitos dejen les muestro el avance de los pollitos ahorita en lo que termino de juntar la a la huevada ya se paró a ver que hay aquí qué onda no hay nada ya les acabo de tirar unas semillas ahí se ve poquito aquí se ve los granitos donde les eche semillas para que comieran miren todavía va a encontrar esas son las botanitas que les damos a ver cuánto saca de ahí no sé ustedes cuánto les echan a sus a sus gallinitas pero yo ya tuve la experiencia de que les echo 10 huevitos y es una cantidad muy mínima lo que me sacan y eso es lo que yo les ando echando ahora de 5 a 8 huevos nada más lo máximo son 8 huevos mínimo 4 y al parecer si si tengo un buen resultado se acuerdan la brown red esa le puse 8 y los 8 lo sacó nada más que la rata me los trago pero ya no pudo bueno déjenles muestro los pollitos más grandecitos como van como van los avances ahorita continuar recogiendo la huevera hay que irme para adentro porque está haciendo un calor y un gacho a ver si se miran porque está pegando ahorita el sol de este lado miren estos son los más grandecitos en esos ya empiezan a pisar y a cantar es este y ese que está ahí en la esquina al parecer va a ser un blue golden duck al parecer va a ser un blue golden duck en ese esa como canabacita está bien bonita la faun esos tres con este y la jirita que está hasta allá en la esquina son los primeritos que que salieron esta temporada aquí en el criadero y ven aquí de muchos colores son unos chiquillos peloncitos de la cabeza porque los grandes les pegan más pero si, si se van a criar este ya ve Elle se le hace que va a ser como una splash este va a ser como un lavanda este 건데 CAE este menudo este cristancito este que volvió allí esta lemon blue y así hoy miren no se van a dejar ver pero las pollitas canelitas está atrás de la negra y esas dos ya no se les cayó nada más el pollito canelito que es este mismo que anda aquí me faltó porque todavía tiene su pata chiquita y yo creo que es todo por hoy amigos y él se nos pasaba miren compré estos compré en una pulga y parece que funcionan bien les puse un bote de galletas tienen aquí y aquí como son bastantes pollitos con ese bote grande porque no se les acabe el agua aquí nada más le van tomando y se va llenando el chupón ese y me gustó como jalón había comprado otros y no no le salía nada y este sí jala perrón y yo creo que es todo por el vídeo de hoy amigos hay también lo que yo creo que es un calabacito en la crucita está grandecito también ese anillo y ya no se le cayó el anillo bueno amigos espero verlos en el siguiente vídeo no olviden dejar su like y comentar si quieren un saludo para el próximo vídeo y aquí del criadero villaverde y ya y a ver si para el próximo vídeo ponemos los a ver de los pollitos que nazcan a ver si nacen una buena cantidad o o una mínima por por lo mismo del calor y hasta entonces hasta pronto amigos criadero villaverde salud para todos y y y y y y y y